Tincho mono estupido Cerebro de mono El insulto cerebro de mono es el mejor Hay que usarlo más Fargan Mi turbo, mi juego, derregla mi Turbos, ah Dejalo, dejalo ¿Qué hace el otro? Mirá como da vuelta Mirá que Tanta boludea Estoy esperando el turbo El otro hijo de mil puta, mirá esperando el turbo A ir al rincón Exijo respeto No sé Supone que fue un centro y después me lo pasaron a disparo El puntaje Se da más puntos por un disparo así que Y es que me sumó los dos Es el tema Vamos Buena Mix Voy a sacarle el triangulito solamente porque me sigue diciendo Mix Para decirme Mix le voy a poner una I Si, tu vida va a depender de lo que diga yo Es complicado maestro No, en realidad no Ah, se llama el de Bruno Si va psicólogo este chico Se llama el de Bruno No sé, yo quiero lo mismo en Bruno Con el tanito Alto problemito que es el chabón Me dice el de lo Bruno A ver, ¿cómo le digo esto? Eh, digo Bruno, disculpe señor Ah, que pelotudo ¿Cómo? ¿Vengo el psicólogo para que me diga el de Bruno también? Agarra un arma después Que le regalen una velita Dejame doblarla Puta que te parió Uff ¿Qué salvaste vos? Eso no te lo sabía ni Si, de bicicleta encima Toma Toma Incima hice dos al lado ¿Aguien la puede empujar ahí? Tu vieja Que mentiras a dos al lado Mirá, mirá Toc Le saqué el de Facebook Polo, mirá el puntaje Los tres iguales Que hacen? Los hago yo encima Ah, eso si que es una coincidencia linda Lo que pasa es que estamos jugando para el Roto Si, la verdad si Eso es fuerte Ya, mano andada luego No me pregunte por qué fui yo también Le voy a arreglar también Que horrible por favor Arriba el arco No, no es valor Si, pero me merezco Completamente Ahora anda Maxi Otra Maxi Otra Maxi Otra Maxi, otra Venía muy pegado a no sé quién es el que le termino definiendo Pegadito Que me empujar Que me empujar Amor Oh Me empujar guacho Oye Esto lleva bien Uy, no se lo va a matar No se lo va a matar Ahora, bolote, le voy a dejar a vos para que la empuje Ex-gordo Es como era pasar al arsenal de FURIESP en play Es que es un... Si, que hijo de puta Basura, bro Para pasar a los fumas Hay que agarre eso, tal vez Para pasar a los fumas Es que encima nomas era Argentina, boludo Porque tenían que pasar a esos muertos hombres que terminaban perdiendo por 15 puntos, creo Encima Que se yo, siempre pierden No, siempre pierden porque siempre van contra selecciones grandes, pero Potentes, digamos, en el rugby Aunque por mi si se puede extinguir el rugby, mejor Venga, de chetos anabólicos, dijo la cuenta De Drarson Virgocho Uy, 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 uy Pensar que me habían ofrecido a mí a ser el community manager de esa cuenta Si Dale, si Me siento mal Te ibas a cagar, así que hiciste bien en nosotros Aparte vos sos hincha del city, no podrías estar Un hincha del city Un hincha pelota Un hincha pelota Jejeje Si acuerdan de que hubo No conocen, no existen los hinos del city No conocen No conocen No conocen No conocen